Un error del pasado los condenó. ¿A qué pasa? Sí, estamos hablando de amenazas contra mi vida y contra mi familia. Y esta noche ya no podrán escapar. Alguien en esta empresa está trabajando para esa persona que me está jodiendo la vida. Porque invadieron su vida y se metieron con lo que más quiere. Me mandaron unas fotos de mi papá en un jardín, una tal, se me va a esa señora, Susana, ya sé, o algo así. El Laberinto, esta noche después de El Secretario, Caracol Televisión, más cerca de ti. No entiendo a qué clase de loco se le puede ocurrir revivir todo eso, mi amor.